Nos enfocamos con los oficios y profesiones y esta convocatoria se llevó a las escuelas y a los centros educativos secundarios a los efectos de que ellos reflejen sus trabajos o sus estudios también dentro de la fiesta. Este año, el 4 de noviembre, tenemos la novedad que vamos a hacer el desembarco en el puerto de Salto y con una fiesta, con una feria de gastronómica. Es decir, todos van a poder ir a degustar y ver las diferentes propuestas gastronómicas que vamos a tener el 4 de noviembre en el puerto. Y después del 8 al 11 de noviembre estamos convocados en el mercado 18 de julio con la muestra cultural, con danza, con música y con gastronomía también. Este año también ya proyectando un poco y afinando el programa, el 6 de octubre tenemos el lanzamiento conjuntamente con un proyecto que tiene el patrimonio que es el aporte cultural que han hecho la diversidad que nosotros tenemos en el medio y cómo se refleja eso socialmente. Estamos trabajando con ello y vamos a aprovechar esta oportunidad que es el 6 de octubre de las 20 y 30 en el Ateneo hacer el lanzamiento también de la 19ª fiesta del inmigrante. Por un lado tenemos un grupo senegalés de África, un grupo de danza, se llama Calama y pensamos desde ya y bueno, descontamos que va a ser extraordinario una participación muy buena. Ellos están haciendo distintas actuaciones a nivel del país. Tenemos entendido que, no sé si es en Mina, en Florida también, van a estar en el mes de octubre. Y bueno, después tenemos otro grupo, al de alemanes, descendientes de alemanes, de Colonia Hinojo, de la provincia de Buenos Aires, que también nos van a visitar. ¡Gracias!